Bienvenidos a la última entrega de las cápsulas de la cobertura especial de esta 61 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Giovanni Crawinkel y Michel Sandoval en una red de medios dirigidas por el Departamento de Comunicación de la Conferencia del Episcopado Dominicano en unión a diversos medios, Multimedios Vida, el Canal Católico La Voz de María, así como la unión de emisoras católicas UDECA y una serie de medios, Michel, que nos han apoyado bastante, además de toda la atención que la gente nos ha dado en este momento especial que ha vivido la Iglesia Católica junto a nuestros pastores. Por lo tanto, les invitamos a que disfruten esta última entrega sobre todo lo acontecido en esta Asamblea Plenaria. Adelante. Conversamos en este momento, en esta cobertura especial, con Monseñor Santiago Rodríguez, quien ha sido confirmado como director del Instituto Nacional de Pastoral y también como obispo presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria. Monseñor nos cuenta sobre el trabajo que ha realizado y lo que piensa realizar ahora en esta nueva dirección en los siguientes tres años. Al culminar ahora nuestra 61 Asamblea de nuestra conferencia, donde han sido elegidas nuestras nuevas autoridades y por ende también las comisiones, los responsables de las comisiones. Como un servidor, está en el Instituto Nacional de Pastoral, en la presidencia, pues seguimos, hemos sido reelectos y seguimos trabajando, coordinando, acompañando y sobre todo dinamizando el proceso pastoral de la Iglesia que peregrina en la República Dominicana. Así como también en la Pastoral Penitenciaria y en la Asesoría de Asuntos Económicos. Por eso estamos contentos, alegres y pidiendo, como siempre, al pueblo de Dios que ore por nosotros, que somos sus pastores y nosotros también acompañar y orar por ustedes como pueblo de Dios. Para nuestras autoridades electas, pues realmente seguimos pidiendo oración y queriendo que sea todo lo mejor para el bien de nuestra madre, la Iglesia y especialmente nuestra Iglesia que peregrina, que camina, que ora, que trabaja en nuestro país. Presentaremos las palabras de Monseñor Andrés Napoleón, Obispo de Barahona, quien ha sido electo como miembro del Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano y continuará por tres años nuevamente la misión de presidir la Comisión Nacional de Pastoral Bíblica. Es una asamblea en la que invocamos al Espíritu Santo y esta vez lo hemos sentido porque esta fue la asamblea eleccionaria donde se eligieron los presidentes de las distintas comisiones y también el presidente de la conferencia y todo el equipo que va a estar trabajando en este trienio. Realmente muy contento, tiempos fraternos, de mucha convivencia, de mucha reflexión, de mucha oración. Voy a estar repitiendo como presidente de la Comisión Bíblica, así que desde ahí nosotros con ese gran equipo que tenemos, pues nos encargamos de animar la formación, el estudio de la Biblia en cada una de las dioses. También voy a estar representando a la provincia eclesiástica de Santo Domingo como miembro del Comité Permanente de la Conferencia. Así que desde ese y todos los servicios que como obispo nosotros tenemos que realizar dentro de la conferencia, fuera de ella, en cada una de las diosesis, estamos para seguir recibiendo a ustedes. Contamos con sus oraciones para que nuestro trabajo siga siendo según el corazón de Dios. Que Dios le bendiga. Mi querido Krauinker, llega el momento de la nostalgia. Despedir esta cobertura especial que hemos preparado para esta asamblea número 61 de la conferencia del Episcopado Dominicano. Es importante agradecer a nuestros pastores, Michelle, que también han sido muy colaboradores con nosotros conversándonos y eso que se queda mucho material que hemos conversado aquí para seguir adelante llevando la información de la vida de nuestros pastores, las dioses y las comisiones de pastoral, las comisiones dioses sanas, la gran vida de la iglesia, los seminarios, las universidades, las escuelas católicas. Una vida maravillosa pastoral que llevamos en la iglesia católica dominicana. Y por eso también queremos extender nuestro agradecimiento a todos los medios de comunicación que han hecho posible llevar esta cobertura hasta sus hogares a través de la pantalla chica, la radio y también las redes sociales. Nosotros queremos que usted que nos está mirando en este momento o escuchando, viéndonos en internet, comparta este contenido y hemos hecho esta serie de cápsulas para que quede también dentro de la historia de la iglesia católica dominicana en este año 2023. Pero el año que viene los obispos seguirán reuniéndose y nosotros estaremos aquí para compartirlo con usted. Tanto durante la asamblea plenaria como otros, otras actividades y acontecimientos dentro de la iglesia a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Una vez más nos vemos el próximo año, Dios mediante, en la número 62, Asamblea Plenaria. Sean todos bendecidos por el Señor y recen mucho por nosotros. Amén.